menos mejor, unos ocho minutos, las diferentes iniciativas que están en mi lista y vamos a empezar con don Ricardo Bernales, el programa Salva Mares de la Sociedad Nacional de Pesquería en el Perú. Don Ricardo, ¿está listo? A ver si íbamos a compartir la pantalla. Adelante. Ahí se ve perfecto. Estamos listos. ¿Me dice si ya puedo comenzar? Adelante, por favor, sí. Se ve muy bien la presentación. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Y antes de iniciar en sí la conferencia, quisiera agradecer a Sidali, a Álvaro, a Cayetana, al Jovín, por el esfuerzo que han hecho para concretar este summit. Han trabajado muchísimas semanas, han desafiado el mecanismo virtual que no es en sí fácil, todo está saliendo muy bien y creo que se merecen una felicitación. Ahora sí quisiera compartir con ustedes la experiencia de Salva Mares. Esto comenzó como un proyecto, luego se inició en un programa. Hoy día es una herramienta para proteger todas las especies del ecosistema marino. Para dar las alertas de cambios naturales y que en base a tecnología, ciencia, se puedan tomar decisiones en el momento oportuno para tener los mejores resultados positivos. Normalmente nosotros aprendemos de nuestros padres, le transmitimos a nuestros hijos, lo que aprendemos lo leemos en libros que han sido escritos por gente que nos antecedió. Pero cuando hay cambios en la naturaleza, también nosotros tenemos que empezar a pensar que tenemos que cambiar esos paradigmas y darle un enfoque diferente. Así como lo menciona en la pantalla Albert Einstein. En ese contexto, la pesca, si hacemos un poco de historia, es desde nuestros ancestros una fuente inagotable de extracción. Es decir, es una despensa que teníamos al costado y así hemos creado un proceso mental de que sacamos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que esta despensa de pronto ya no va a ser tan inagotable o que se está agotando y que tenemos que cambiar algunas formas de pensar? Tenemos que cambiar nuestros planes, nuestros programas. Entonces, en otro lado hemos contigo, tienes que irte la posición virtual porque tenemos que kilонусson las y perfectas. En la forma de acabar con losOnly, el modelo tiene que convertirse en un modelo holístico, en la cual debemos ser más responsables con la naturaleza y su entorno. A partir de los años 90, es decir, hace ya unos 30 años, que esta responsabilidad nos ha empezado a enseñar que tenemos que aplicar otro tipo de conceptos, por ejemplo, la máxima producción sostenible, para satisfacer la creciente explosión demográfica. Es decir, el mundo está creciendo, los pobladores estamos creciendo, hay que darle proteínas al mundo, pero de una manera responsable. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos que modelar algo diferente, ¿no? Aprovechando de la tecnología, es que nos tenemos que adaptar a estos cambios. En la Sociedad Nacional de Pesquería, en el Perú, hace como unos 10 o 12 años, se creó el Comité de Investigación Científica y se inició un cambio de la mano con el Instituto del Mar del Perú, con la Academia, con ONGs, y se desarrollaron nuevas técnicas basadas básicamente en la investigación científica. Y es ahí donde nació, entre otros, el sistema de salvamares. Este es un programa que consiste en la capacitación de nuestros tripulantes con conceptos modernos sobre el cuidado ambiental, los cambios de la naturaleza. Están motivados en cuidar el mar y todas sus criaturas. Hemos ido de la mano con el Instituto del Mar del Perú, que es el Instituto Rector, es el Instituto del Estado, con algunas ONGs, como el caso de Sede Pesca, y otras también que han ido colaborando en el Instituto y hemos estado avanzando. Es así que hemos creado o desarrollado un sistema de información de datos que reclutan nuestras naves. Nuestras naves participan con el Instituto del Mar del Perú en cruceros científicos, participan en campañas de pesca o en operaciones puntuales como pescas exploratorias. Y levantamos muchísima data, data acústica de cosondas, sonares o cualquier otro tipo de equipo electrónico, digamos, que configura una big data inmensa, porque es una data continua. Levantamos bitácoras sobre calas, avistamientos, condiciones oceanográficas, cuál es la salinidad del mar, la anoxia o la calidad del oxígeno disuelto, o en fin, mucha información técnica que le sirve a los científicos que están en sus aulas o en sus institutos, porque en ese momento no pueden estar en el mar, y resulta que las naves pesqueras son las antenas que ellos necesitan. Eso es básicamente el inicio y el trabajo que dan los albamares. Básicamente, nos hemos convertido en los ojos y oídos de los científicos. Es la primera flota privada de pesca en el mundo que proporciona este tipo de información a un instituto rector del Estado. He tenido la oportunidad de estar en muchísimas conferencias internacionales de la CIAD, de la Organización del Pacífico Sur, organizaciones, o perdón, reuniones científicas, acústicas, técnicas, tecnológicas, y cuando me ha tocado exponer acerca de este tipo de trabajo, se han quedado sorprendidos de que una organización privada trabaje tan bien de la mano con el Estado. Y bueno, ese es un poco el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? De tal manera que la información llega a los científicos por diferentes fuentes, diferentes formas, a diferentes ritmos. Esta información es estructurada en forma paralela por las SNP y MARTE, que puede ser diaria, mensual, trimestral, por una campaña pesquera, por un crucero de investigación, ¿no? Y finalmente es procesada, elaborada y colgada en la web para que sea utilizada por el público en general, universitarios, profesores, científicos, estudios, ONGs, etc. Como les explicaba, es un sistema que fluye y ha venido creciendo cada vez más. Por el momento es poco rentable o poco antieconómico esa Big Data que pesa muchísimo porque es información continua de una serie de equipos electrónicos, poderla pasar a través de un sistema satelital. Se da cada vez que la nave llega a puerto y se baja, digamos, todo lo que se ha grabado, pero con la tecnología y con la ciencia estamos seguros que vamos a llegar a lo que es nuestra meta, que a tiempo presente, mientras se están desarrollando las actividades, ya sean científicas o de pesca, en el día se esté colgando en la web lo que está sucediendo en el mar. Y eso es muy útil para los estudiantes, las universidades, las ONGs, los científicos de todo el mundo. ¿Se imaginan ustedes la maravilla que es que uno puede abrir la web y estar prácticamente recibiendo la data de una embarcación pesquera? Esa es una meta que aspiramos y creemos poder llegar muy pronto. Don Ricardo, perdón que lo interrumpa. ¿Puede concluir? Porque necesitamos pasar a la siguiente presentación. Tenemos como resultados el pescadata, tenemos como resultados la liberación de los depredadores y la continuidad del trabajo con el Instituto del Mar. Miren la cantidad de esfuerzo que hay en el número de embarcaciones, la cantidad de millas que se recorren para poder levantar esa información, el número de especies liberadas, y finalmente quería simplemente compartir con ustedes la felicidad de haber sido el viernes pasado premiados por las Naciones Unidas en la categoría Planeta por haber cumplido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa Salvamares obtuvo esta premiación hace apenas una semana. Muchas gracias. No, al contrario, don Ricardo, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, le pido si puede dejar de compartir pantalla para que otros presentadores puedan hacerlo. Y le doy la palabra a Marcelino González, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de la Caleta El Ñuro, que nos va a hablar sobre estrategias para fortalecer la venta directa de pescado en el mercado interno. Don Marcelino, ¿está por ahí? Sí, estaba hace rato. Si puede prender su micrófono y su cámara para... ¿Sí puede hablar, don Marcelino, para saber si lo oímos, si lo escuchamos? Buenos días, con todos. Listo, gracias. Antes que nada, mi nombre es Marcelino González Ilupú. Soy el presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de la Caleta El Ñuro, ubicado en el departamento de Piura, en la zona norte de nuestro país. Quiero agradecer por la oportunidad que me dan de participar en este evento para comentarles brevemente las estrategias y fortalecimiento que estamos llevando a cabo como Gremio de Pescadores para fortalecer la comercialización de pescado directo a los mercados. En la Caleta El Ñuro es una comunidad pesquera, que se dedica de pinta, que es con nailo, anzuelo y carnada, a lo que nosotros llamamos que es una pesca selectiva. Esto viene de nuestros ancestros y nosotros seguimos en ese tipo de pesca, que es una pesca sostenible y que nos da buenos resultados. Quiero comentarles que acá en nuestra comunidad no existen embarcaciones de lo que es boliche, mucho menos de arrastre ni de red de fondo. O sea, todo es con nailo, anzuelo y carnada y espinel de fondo, donde capturamos lo que es el peje blanco, la cabría, el ojo de uva, el ojo de uva, el mero, el atún, aleta maría, el pez espada, jurel, caballa y otros, muchos más, que es lo que siempre es el producto que extraemos de nuestro mar. Hasta antes de la pandemia, nuestros productos eran comercializados por los comerciantes, o sea, los intermediarios. Ellos compraban nuestro producto en el desembarcadero y ellos lo comercializaban a los mercados internos. Pero muchas veces existía lo que nosotros decimos el abuso en el tema de los precios. A veces nos pagaban precios antojadizos. Pero después que ya entramos en esta emergencia decretada por nuestro gobierno por la pandemia y la cual nos paralizó prácticamente alrededor de tres meses, nosotros no podíamos salir a nuestras faenas porque el mismo comerciante paralizó por el temor del contagio y lo cual, pues, esto nos perjudicó enormemente en nuestra economía. Tres meses que fueron duros para nosotros, pero al mismo tiempo nos sirvió para reflexionar y como gremio y ver alternativas de solución. ¿Qué podíamos hacer, más que todo, para beneficiar a nuestra comunidad pesquera? Y es ahí donde decidimos comercializar nosotros mismos. Comenzando, alquilando una cámara frigorífica a un comerciante de aquí del Niuro que tuvo la gentileza de alquilarnos para cuando menos nosotros poder comercializar y así el pescador pueda tener algo para la economía del hogar. Entonces, esto nos dio resultado. Nos dio resultado porque fuimos a los mercados, más que todo al mercado del terminal pesquero José Olaya de Piura, donde vimos que sí podíamos hacerlo directamente. Y el resultado fue de que conseguimos unos precios competitivos. a parte de ello obteníamos lo que es para nuestros gastos y aún así quedaba una pequeña utilidad para nuestro gremio que servía para reinvertir en nuestros costos. Así mismo, en el programa de abastecimiento responsable y seguro estamos buscando la forma y viendo de mejorar para disminuir los riesgos de contagios a nuestra población pesquera. Entonces, estamos avanzando poco a poco, pero con la seguridad de que vamos a obtener unos buenos resultados en beneficio de nuestra comunidad pesquera y en beneficio de la canasta familiar, que es lo más importante. Así mismo, hicimos la prueba de calidad de ver si nuestros productos en qué condiciones llegaba a los mercados de Lima en la cual se hizo la prueba donde se tuvieron resultados positivos. en el sentido de que llegaba a un producto de buena calidad y eso gracias a la cadena de frío bien implementada y todo y eso es lo que también nos permite decir de que nuestro producto es de excelente calidad para cualquier mercado porque acá nuestro producto todo es del día. La pesca es diario y eso es lo que nos permite obtener una buena calidad y así los resultados se vean reflejados en el consumo para la mesa popular. Don Marcelino, si puede ir concluyendo, por favor. Correcto. Entonces, nuestro objetivo ahorita es seguir, seguir avanzando para mejorar nuestra calidad de vida como pescadores. aquí hemos tenido el apoyo de redes la ONG redes de seguridad pesquera donde es verdad que nos ha apoyado mucho y gracias a ellos estamos avanzando con su asesoramiento. Nuestro objetivo para seguir adelante es nosotros como gremio financiar una cámara isotérmica para poder nosotros mismos transportar nuestros productos a nuestros mercados internos y así obtener una mejor rentabilidad económica tanto para el pescador como para la organización social que es el gremio de pescadores de Nuro. Quizá no pasa de un mes donde quizás podamos compartir de que este sueño de tener nuestra propia unidad se haga realidad. Y es aquí donde quiero incentivar a las demás organizaciones de base a nivel nacional de unir esfuerzos para unirse para la comercialización directa porque yo sé que en diferentes partes de nuestro país tenemos el mismo problema que tenemos aquí en el Nuro. Yo sé que con esfuerzo y sacrificio y buena voluntad las cosas se logran y los resultados se van a ver reflejados al final en beneficio de nuestra comunidad pesquera. Espero y agradecerles por la atención de vida. Gracias don Marcelino muy amable. Les voy a dar la palabra a los siguientes y les voy a pedir si puedan ajustar su presentación a hacerlo un poquito más corta porque si no nos vamos a atrasar y ya me están cargareando para la sesión final. El siguiente ponente es Gabriela Naya con la Inmissiva de Impacto Colectivo por la Pesca y Agricultura Mexicana. Gabriela, si me ayudas a economizar tiempo te lo agradecería muchísimo. Buenos días o buenas tardes ya no sé me llamo Gabriela Naya y tengo el gusto de coordinar a un equipo pequeño que da servicios de soporte a una red que es muy amplia y en la que participan varias personas que están participando en este summit. Impacto Colectivo es una red multiactor esto quiere decir que ahí participamos personas de diferentes sectores que no vivimos en el mismo código postal y que a veces pensamos diferente pero que a todas nos interesa la sostenibilidad de la pesca. Somos un espacio de coordinación y para la generación de propuestas de análisis y de acciones conjuntas entre sectores. nos reunimos a un grupo bastante amplio de productores pesqueros y acuícolas todavía los acuícolas poco representados debo decir sector privado consumidores sociedad civil organizada academia el gobierno el gobierno de México es invitado a nuestras asambleas de manera permanente decía que para nosotros lo que nos reúne a pesar de las diferencias es el interés compartido en la sostenibilidad de la pesca que significa muchas cosas entre otras pues tener océanos sanos y productivos que haya calidad de vida bienestar en las comunidades pesqueras que la industria sea rentable y sostenible en general pues tener un sector pesquero fortalecido estos son nuestros integrantes no hay tiempo para hablar en detalle de ninguno de ellos solo decir que cada una y cada uno de ellos trae a la mesa capacidades y experiencias diferentes que tienen valor en el conjunto lo que nos define es somos una red no somos ONG no somos empresa no somos gobierno somos una red que está muy estructurada que reúne a muchas personas y creo que la estructura es una de las cosas que nos ha permitido mantenernos en el tiempo a pesar de las dificultades inherentes a trabajar en red compartimos una agenda le llamamos nuestra agenda compartida que refleja un entendimiento común del problema y esto es difícil porque son problemas complejos y una visión compartida del cambio que deseamos también incluye una serie digamos de áreas de trabajo que se las voy a mostrar posteriormente nos distingue también que nos enfocamos en hacer actividades que se refuerzan entre sí que quiere decir la red sirve como espacio para traer a la mesa la experiencia y la decía antes las capacidades pero también las ideas de algunos de nuestros integrantes y ver de qué manera se alinean con la de los demás esto es un trabajo que requiere mucha constancia mucha comunicación y también mucha capacidad de interlocución porque los problemas pues son inevitables y las diferencias también lo son pero eso no es un obstáculo para la alineación de actividades nos comunicamos de manera continua nos reunimos mucho antes vivo y en directo ahora en Zoom pero estamos en comunicación no mientras los demás escuchan ahí estás perfecto que es personal dedicado a la comunicación de la red espero que me escuchen porque mi conexión a internet se está reportando como en esta si te escuchas muy bien y contamos de recursos que están dirigidos habilitarla y facilitar la coordinación entre organizaciones esto no está de más decir es muy importante porque a veces pensamos que la colaboración existe simplemente por nuestra buena intención pero requiere de estructura y de seguimiento y de personal que se dedique a esto y estamos en proceso de desarrollar un sistema de medición compartida para saber cómo vamos moviendo la brújula ¿no? del sector en conjunto estos son los temas que abordan nuestra agenda compartida lo que quiero destacar es que buscamos tener una visión de conjunto a nivel de sistema en el que no solo importa la gobernanza de los recursos pesqueros sino que es tan importante como su intersección con los mercados y el bienestar entonces abordar de manera sistémica es un reto por la complejidad pero es factible cuando se hace en conjunto y con la participación de diferentes perspectivas esta es nuestra estructura a mí me encanta este diagrama y no sé si les hará espero que les haga sentido lo que quiero comunicarles es lo que antes decía se requiere estructura para mantener y facilitar la colaboración contamos con un comité de coordinación que son quienes trabajan de manera más cercana con el equipo de soporte que coordino en velar por la integridad de nuestra iniciativa por estar siempre viendo el conjunto ¿no? y no nada más las partecitas y el grueso del trabajo de coordinación y de alineación de esfuerzos ocurre en grupos de trabajo y subgrupos de trabajo tenemos tres formalitos gobernanza bienestar social de la pesca y mercados y tenemos un grupo especial en cambio climático que no sabemos si se queda o se va pero que está produciendo produciendo perdón un reporte conjunto que presentaremos a inicios del año entrante cada grupo cuenta con un par de secretarios secretarias que nos ayudan a asegurar la coordinación del grupo que va hacia adelante con su plan de trabajo e idealmente en el futuro un reto que tenemos es ver cómo propiciar la mejor integración entre grupos y con el comité de coordinación ¿cómo colaboramos? de varias formas y vamos aprendiendo en el camino en esto les soy muy sincera la colaboración es a veces parece ambigua y compleja a veces suena como ciencia ficción pero no lo es pero la verdad es que hay que ir viendo paso a paso presentamos recomendaciones en conjunto en lo que llamamos la asamblea es en donde estamos todas y todos propiciamos el comunicar más el trabajo individual este es un área en el que creo que tenemos todavía la actitud para mejorar en donde hemos estado más fuertes es en tener acciones en el contexto de los grupos de trabajo estamos creando también procesos para integrar actores externos por ejemplo estamos en proceso de convocar una serie de comercializadores para generar compromisos de buenas prácticas en la comercialización de productos pesqueros sostenibles y también hacemos colaboraciones uno a uno que a veces son las más sencillas pero tal vez no necesariamente las de mayor alcance y finalmente les quiero compartir algunas de las lecciones que hemos aprendido en estos cuatro años de nuestros primeros cuatro años aunque suena mucho la verdad es que apenas estamos en el proceso de decir ok ya entendimos cómo se llama este juego ya sabemos cómo nos relacionamos ahora vamos a aumentar nuestro impacto convocando a nuevas personas ampliando nuestro alcance a través de alianzas con alianzas medios de comunicación otros actores y hemos aprendido varias cosas uno es que en este sector y lo hemos visto en el summit liderazgo no falta hay numerosos liderazgos pero también necesitamos liderazgos colectivos y no es lo mismo a veces las habilidades y conocimiento para ser un líder individual no son las que se requieren para un liderazgo en red pensamos que es muy importante cultivar esta cultura y estas prácticas de liderazgo conjunto vemos que hay un enorme valor en el trabajo de entre impares esto quiere decir entre personas que no nos parecemos ni pensamos idéntico también hay mucha frustración pero que lo vale y hay que tener personas que que se dedican a esto a propiciar la colaboración y a enfrentar las diferencias y el conflicto de la forma más constructiva posible hemos aprendido que sin estructura y comunicación constante no podríamos funcionar la definición del éxito en una red a veces es diferente que el éxito individual y toma más tiempo entonces se necesita tener una base de comunicación de acuerdos de gobernanza para poder continuar y finalmente una lección que es muy personal puesto que juego este papel de coordinación es que el equipo de soporte estas personas que nos dedicamos a servir la mesa a hacer posible la colaboración coordinamos y habilitamos pero no sustituimos las capacidades de integrantes y eso quiere decir que aunque cada una de las personas que trabajan son parte de nuestra red tienen sus platos ya llenos con las acciones de sus organizaciones de sus empresas necesitamos de sus liderazgos en la red y sus capacidades para que esta haga sentido vamos a entrar a una nueva etapa de impacto colectivo en el que vamos a poner más atención a compartir lo que vamos aprendiendo frustraciones y esperanzas con América Latina y aprecio enormemente el espacio que nos dieron el día de hoy para empezar a cumplir con ese propósito y platicar con ustedes muchas gracias 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 Gaby y gracias por ayudarnos con el tiempo inmediatamente pasamos a redes de aprendizaje para la pesca artesanal en Latinoamérica y en Perú Samuel Amorós de EDF por favor Samuel y también te pido si me puedes regalar un par de minutitos para no estar tan atrasados en la sesión de conclusiones te lo agradecería enormemente ok Luis muchas gracias voy a compartir mi pantalla un segundo por favor ok ¿están viendo mi pantalla? si se ve perfecto 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 Luis bueno primero buenas tardes con todos muchas gracias por invitación que nos hicieron para poder compartir este trabajo que venimos realizando mi nombre es Samuel Amorós trabajo en EDF en Perú y un agradecimiento muy especial a los organizadores que han permitido y permiten realizar este importante evento EDF es una organización internacional que tenemos más de 50 años de experiencia y ¿qué es lo que buscamos? buscamos que existan más peces en el mar más pescado en el plato y comunidades pesqueras más prósperas y en realidad esto nos marca nuestro derrotero nos marca nuestro trabajo buscamos que estos beneficios que los beneficios de la pesca realmente lleguen a la comunidad y que podamos tener comunidades pesqueras más prósperas y ¿cómo hacemos esto? trabajando de una manera articulada de una manera coordinada generando alianzas con diferentes actores de la pesca ¿no? porque juntos se puede trabajar o juntos se debe trabajar hacia un mismo norte el día de hoy nos reunimos para hablar sobre el red de aprendizaje en la pesca artesanal tengo el honor y el privilegio de ser yo que esté transmitiendo este mensaje pero la pesca las redes de aprendizaje son personas son instituciones ¿no? el día de hoy estoy un rostro a través de una computadora que se está mencionando en esta charla pero somos un conjunto de personas y cada uno comprometidos para sacar adelante la pesca artesanal las redes de aprendizaje son un espacio en el cual se promueve y se facilita el intercambio de información para la construcción de conocimiento para el fortalecimiento de capacidades pero de una manera cooperativa colaborativa y eso es muy importante ¿no? de una manera muy horizontal en el trabajo ¿para qué? para poder disminuir las brechas para poder resolver los problemas complejos que afectan la pesca artesanal muchos de nuestros problemas que tenemos en la pesca artesanal no necesariamente son problemas que están en la mar muchos de los problemas que a veces que tenemos en la pesca artesanal son problemas que tienen que ser abordados desde otras disciplinas de las ciencias sociales que nos permitan construir capacidades y habilidades por ejemplo habilidades blandas que nos permitan tener una mejor capacidad de negociación una mejor capacidad de escucha una mejor capacidad de liderazgo para poder sacar adelante la pesca artesanal como EDF hemos implementado redes de aprendizaje en diferentes lugares como por ejemplo en el Asia Pacífico en España Cuba Perú y Chile y esto es muy importante porque se trata de capitalizar el esfuerzo las lecciones aprendidas entre las diferentes iniciativas que se han dado de tal manera que uno pueda ser más eficiente y pueda aprender y utilizar este aprendizaje mejor dicho para poder llevar a cabo y lograr los objetivos de fortalecimiento de capacidades ¿Cuáles son los objetivos de las redes de aprendizaje? La red de aprendizaje uno de sus principales objetivos es mejorar el manejo pesquero pero un manejo pesquero con un enfoque ecosistémico con consideraciones de cambio climático que nos permitan tener pesquerías artesanales resilientes y para ello es muy importante incrementar la colaboración la comunicación y la difusión de una manera horizontal clara transparente ¿no? que nos ayuda a construir nuevas capacidades o fortalecer capacidades nuevamente para resolver los problemas complejos desde una mirada multidisciplinaria ¿no? y en la cual forman parte diferentes organizaciones la red de aprendizaje no es una red de EDF sino es una red en la cual EDF forma parte y EDF facilita este espacio pero en el cual convergen diferentes organizaciones diferentes asociaciones de pescadores artesanales gremios cooperativas o diferentes ONGs diferentes organizaciones de gobierno en sus múltiples niveles de administración y uno de los objetivos de la red de aprendizaje es ser parte de una red mundial en la cual podemos capitalizar las diferentes iniciativas que se vienen dando entre los temas de fortalecimiento de las capacidades de las redes de aprendizaje no son temas que nosotros pongamos son temas que como EDF ayudamos a identificar y a facilitar los procesos para que los mismos pescadores prioricen sus necesidades y aquí es uno de los temas de éxito es un tema de éxito digamos tener claramente identificada una agenda de trabajo una agenda de trabajo que no es puesta por nosotros o no es puesta por organizaciones externas sino es puesta por la propia comunidad de pescadores artesanales que forman parte de las redes de aprendizaje de tal manera que ellos han priorizado mediante unas metodologías que hemos ayudado y hemos facilitado pero finalmente tenemos una lista de temas en las redes de aprendizaje como las que se mencionan en el estadio y positiva para el caso de la red de aprendizaje de Chile y de Perú casos de éxito específicamente pues las redes de aprendizaje apuntan a mejorar el manejo pesquero un manejo pesquero con un enfoque ecosistémico un manejo pesquero con consideraciones de cambio climático que nos permitan tener pesquerías resilientes ¿cómo lo hacemos? bueno nos basamos en un marco integrado para la elaboración de stocks y hábitat que la herramienta se conoce como FISHI los invito a que la puedan descargar y revisar con mayor detenimiento pero básicamente de una manera estructurada porque es importante mantener las estructuras con esto hemos podido plantear y diseñar y mejor aún implementar planes de manejo pesquero multiespecíficos para el caso de la región de los ríos en Chile y para el caso de Archipiélago Juan Fernández en Chile también y donde se están abordando la pesca artesanal con esos múltiples objetivos de especies sobre las cuales la pesca artesanal realiza su esfuerzo pesquero son planes de manejo multiespecíficos para el caso de Perú se cuenta con un diagnóstico y un diseño también de un plan de manejo pesquero para las comunidades de Niuro, Cabo Blanco y los órganos el cual esperamos prontamente poder implementar otro punto de casos de éxito en las redes de aprendizaje son las intercambios de experiencias y acá en cuanto intercambios de experiencias como el nombre lo indica no solamente es el tema del intercambio per se el intercambio de las lecciones o de los diferentes proyectos e iniciativas que se pueden estar dando sino es la motivación que esto genera en los pescadores genera las motivaciones en el sentido de que ellos pueden ver con sus propios ojos experiencias exitosas de otros lugares o también pueden conocer las caídas y cómo se han levantado de las diferentes comunidades pueden ver cómo las otras como comunidades le han dado valor agregado a sus productos cómo han implementado plantas de procedimiento cómo tienen una marca que los identifica o mejor aún cómo pueden exportar sus productos y en lo cual eso ayuda mucho a que la comunidad pesquera pueda ver con sus propios ojos que tiene todos los medios para salir adelante pero lo más importante es poder trabajarlo de una manera organizada fortaleciendo su cohesión social y es ahí hacia donde las redes de aprendizaje para la pesca artesanal apuntan a ese trabajo colaborativo y coordinado finalmente un tema de éxito en una coyuntura muy desfavorable como fue como es el COVID-19 ¿no? el cual ha generado pérdidas de vidas humanas y también una crisis económica y social la plataforma de las redes de aprendizaje han permitido o han ayudado y mantienen esta visibilización de las necesidades no nos olvidemos que nuestras comunidades pesqueras artesanales son comunidades remotas que se encuentran muchas veces alejadas de las capitales de la provincia de las capitales del país y donde hay una serie de necesidades y brechas no atendidas bueno la red de aprendizaje ha ayudado con un granito de arena en esta visibilización de las necesidades en esta articulación con las diferentes autoridades para que puedan en cierta parte tratar de llenar las brechas que existen promoviendo también la venta local como la excelente exposición que acaba de darnos Marcelino las redes de aprendizaje promueven esta venta local ya que con el COVID muchos de los lugares donde se vendían los recursos se cerraron y el pescador tenía que vender su pesca entonces ha podido articular con diferentes iniciativas tanto promovidas a nivel de la propia comunidad local como a través de la provincia con algunas iniciativas promovidas por el propio gobierno Samuel si puedes cerrar por favor si en la siguiente cierro y finalmente este acompañamiento que se da a lo largo de todo el proceso quiero cerrar mi presentación y justo como mencionaba Luis con esta cierro con estas palabras que menciona Faustino Pasos un pescador artesanal y en la cual resalta la importancia de la red de aprendizaje como un espacio en el cual se puede utilizar se puede considerar el pescador artesanal en el diseño de la política de la política pesquera y finalmente que esta política pesquera sea una política de estado es decir que trascienda al gobierno sobre todo en países como el Perú donde tenemos una alta rotación de funcionarios y donde lamentablemente no tener una política de estado de la pesca artesanal muchas veces hay temas que no están siendo atendidos muchísimas gracias por su atención nuevamente agradezco la oportunidad que nos han dado de compartir esta iniciativa que estamos realizando como EDF y facilitando para ayudar a la pesca artesanal gracias muchas gracias Samuel gracias y le doy la palabra a Alfonso Miranda para que nos hable de la experiencia de Calamasur don Alfonso muchas gracias por su presencia y apoyo para esta zona adelante ya se ve su presentación pero no lo oímos ¿me escuchan? ya ahora sí ¿me escuchan? sí bueno quiero agradecer muy brevemente a Come Pesca y a los organizadores del Summit por esta oportunidad y paso rápidamente a explicarles que Calamasur es el comité para el manejo sustentable del calamar gigante del Pacífico Sur el calamar gigante es pescado por dos tipos de flotas en esta zona del Pacífico por unas flotas asiáticas que hoy día son fundamentalmente chinas porque las embarcaciones de Taiwán Corea y Japón prácticamente están desapareciendo que pesca el 35% de las capturas de esta región y las flotas de los países costeros como Perú, Chile, Ecuador, México etcétera 65% Calamasur es una organización del sector privado que está integrada por pescadores artesanales por industriales exportadores miembros de la academia etcétera de los países latinoamericanos fue fundado en el año en 2018 en el mes de enero específicamente y se ha constituido como un observador en la organización regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur siguiente brevemente podemos ver acá todas las instituciones de los diferentes países que las constituyen no quiero detenerme para en aras del tiempo siguiente y acá viene la reflexión que hacemos respecto de la necesidad de que el calamar gigante en esta región en estas aguas sea gestionado de acuerdo a recomendaciones científicas realmente rigurosas y estrictas que sean estas además transparentes y que además esta pesquería cuente con un marco regulatorio sea el adecuado para una pesquería sustentable y que encuentre esté sometida a una actividad sustentable a largo plazo ¿Cómo lograr este objetivo? Tenemos que buscar cuáles son los puntos comunes y enfocarnos en los puntos comunes y este grupo que ven ustedes acá en esta foto que representa a cuatro países que les he señalado precisamente eso es lo que hicimos hay múltiples actores con diversos niveles de relacionamiento tenemos competencia para acceder y posicionarnos en los mismos mercados cuando hablamos de Perú Chile hemos estado compitiendo en este sentido los actores históricamente han tenido posiciones antagónicas con esa falsa dicotomía industrial artesanal y por supuesto lo que tenemos que hacer es enfocarnos en aquellos puntos que nos unen y que nos vinculan Calamazur no constituye una organización sobre los aspectos de los que se puedan generar discrepancias sino todo lo contrario en tratar de encontrar soluciones para los problemas comunes siguiente por favor y es así que nuestra institución aparte de reunir a todos sus miembros periódicamente ha tenido participación a partir de ese momento en todas las reuniones de la organización regional de ordenamiento pesquero del pacífico sur tanto del comité científico como en las reuniones preliminarias y no hemos sido simples espectadores sino que hemos presentado documentos de exposición sobre limitación de esfuerzo en el área del oro medidas para detener la pesca ilegal aumento de la cobertura de observadores y la prohibición de transportes hemos presentado documentos técnicos una propuesta de medida de manejo y conservación del calamar gigante limitación del esfuerzo de la pejería en conjunto con los delegados de la Unión Europea y de Estados Unidos hemos trabajado para ver la incidencia para el ordenamiento de la actividad en el Perú y controlar la pesca ilegal de las flotas de aguas distantes hemos realizado alianzas estratégicas con otros organismos lo que ven a la izquierda es el resumen de lo que fue la primera medida de conservación para el calamar gigante en el ámbito del oro del Pacífico Sur y que fue aprobada en Manuato en este año luego de haber sido propuesta a la mesa por Calama Sur y como parte integrante la Unión Europea fue la que se encargó de presentarla a la plenaria para su posterior aprobación siguiente por favor Acá estamos hablando de este hito que es fundamental que es la primera medida de manejo del calamar gigante que nosotros en la séptima reunión del Comité Científico de La Habana presentamos el borrador de esta propuesta y en enero del 2020 como ya había mencionado la Unión Europea como miembro activo de esta organización presentó aquí salvo con su asesor científico que nos acompañó en esa reunión siguiente por favor uno de los aspectos más importantes en los que Calama Sur ha trabajado ha sido como mencionábamos en las medidas internas en el caso del Perú exigiendo que ya que ingresan a puerto estas embarcaciones exista la obligación de todas ellas de tener un dispositivo satelital compatible con el del Ministerio de la Producción y de la Marina de Guerra que pudiera verificar que los últimos seis meses no han incursionado en el dominio marítimo peruano ni realizado actividades de pesca ilegal este es un tema que ha sido ya aprobado recientemente por el Ministerio de la Producción a pesar que nos tomó muchos años insistir con esta propuesta que finalmente ya es parte de la normativa peruana siguiente por favor otro hito fundamental ha sido el convenio que hemos realizado con Opras de Argentina porque como hemos podido ver las mismas flotas que pescan en el calamar Ilex de Argentina pasan después por el estrecho de Magallanes y surcan los mares de Chile Perú y Ecuador afectan a nuestros países así que hemos encontrado los mecanismos pornos vincular con estas organizaciones de Argentina Calamari Opras Calamazuri Opras han firmado un convenio para compartir precisamente la pesca ilegal y coordinar acciones y gestiones en pro de una pesca sustentable la eliminación de esta pesca ilegal no declarada y no reglamentada siguiente por favor esto grafica lo que hemos venido de llamar la ruta del calamar y efectivamente se constituye un problema no solo ya de preocupación para el Perú o cualquiera de los países de manera individual sino es un tema de seguridad regional como se puede apreciar en esta forma vemos como indistintamente están por ejemplo entre los meses de mayo y septiembre hacia la zona norte de Perú en su ruta hacia Ecuador y de octubre a diciembre en la zona sur del país en su ruta hacia Chile en Chile están dependiendo de si están de ida o de vuelta también durante algunos meses al año y parte de esta flota que opera en el Pacífico Sur pasa por el estrecho de Madallanes y llega hacia la Argentina es por esta razón que Calamasur propuso en la última reunión de la OROP que se dieran medidas más duras que la que habíamos aprobado en enero en Manuatu para controlar esta pesca y uno de los factores que se pedía era la prohibición de transbordos en alta mar como lo hacen otras organizaciones regionales de ordenación pesquera en el mundo que el número de observadores a bordo no fuera 5% como se aprobó inicialmente sino que fuera del 100% como también ocurre en otras organizaciones regionales de ordenación pesquera en el mundo y que esta flota china que hoy día tiene registrado más de 600 barcos en la OROP del Pacífico Sur ya no pudiera seguir creciendo sin perjuicio del desarrollo de la flota en los países costeros de la región esta posición que fue apoyada por el gobierno de la Unión Europea y de Estados Unidos y del gobierno de Ecuador lamentablemente no contó con el apoyo y el refuerzo de los gobiernos de Perú y de Chile esperamos que la reunión de enero del próximo año donde se va a reunir la plenaria de esta organización podamos hacer una coordinación anticipada con todos estos gobiernos para que los países costeros los países ribereños de la región protejamos nuestros recursos protejamos nuestro futuro y protejamos la sostenibilidad de nuestros mares de manera conjunta creo que he podido explicar muy sucintamente que cuando los pescadores los armadores artesanales los industriales los comercializadores exportadores y los miembros de la academia y los representantes de diferentes países nos unimos por puntos en común que propenan a la sostenibilidad de las pesquerías a mantener el equilibrio y poder garantizar una pesquería que nos beneficie a nosotros pero también a las futuras generaciones los resultados son favorables hemos constituido además nos hemos constituido los principales y más importantes interlocutores de la región en lo que respecta a la pesca del calamar gigante y debemos y vamos a tratar de poder incorporar a más países y a más instituciones en el futuro he querido ser lo más breve posible así que muchas gracias por la invitación gracias gracias don Alfonso muy amable y rápidamente pasamos con David Salazar que ya lo veo preparado para que nos hable del programa en la red de la empresa TASA ¿Qué tal Luis? muchas gracias voy a voy a presentar me avisan por favor si se ve si lo quieres poner en modo presentación ahí está genial perfecto bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación para mí es un gusto realmente presentar un proyecto que también sumada a las otras iniciativas propone una idea innovadora de cómo poder gestionar la pesca artesanal en función al desarrollo a través de un pilar muy importante que es la sostenibilidad yo soy David Salazar soy responsable del proyecto pertenezco a una empresa pesquera TASA que se dedica al rubro de la producción de harina y aceite de pescado y buscamos garantizar la nutrición del mañana en TASA la sostenibilidad es transversal a todo el tema del modelo de gestión de la empresa y como compartimos el mismo hábitat de trabajo con los pescadores artesanales es con quien buscamos desarrollar primero cuidando el recurso y a través de esta estrategia desarrollar su actividad ya venimos trabajando algunos años conociendo la problemática directa hemos desarrollado un proyecto de asociatividad que busca reducir la cadena de intermediarios en Atico al sur del país de Perú donde pudimos identificar ciertas problemáticas y una de ellas era el tema del monopolio también hemos trabajado otro proyecto Pescar Chimbote en el 2015 para poder afianzar la calidad sanitaria como un valor importante dentro de la estrategia comercial así como la pesca responsable aquí les presento yo al mensual Gómez es un pescador artesanal de Chimbote que tiene 54 años y es presidente de la asociación de pescadores artesanales San Pedrito así como todas las historias al mensual Gómez también tiene una problemática y nos cuenta que los últimos años por diversos factores la producción se ha visto diezmada cada vez tienen menos recursos de pesca y a eso le sumamos el hecho de que existe una intermitencia del mercado de que cada vez que existe una mejor producción los precios bajan y eso no les favorece en el desarrollo económico también son conscientes que no desarrollan prácticas sostenibles ni de pesca responsable el mercado que no diferencia de un producto si es sostenible o no sostenible es más el pago es el mismo entonces ellos en realidad entran a competir entre ellos mismos por poder ganarse por poder posicionarse dentro de este mercado para poder nosotros desarrollar la pesca artesanal que sabemos que es de mucho manipuleo entendamos de que necesitan recursos o sea él también nos cuenta no tenemos recursos ni condiciones adecuadas para poder nosotros disminuir las mermas que a su vez esto incide en la baja de los precios y cuando exigimos o cuando se le exige el pescador artesanal que cumpla con las normas sanitarias existen pocos establecimientos donde el pescador artesanal de la pequeña escala de la pequeña del pescador artesanal que trabaja 20 kilos 50 kilos no sabe no sabe dónde trabajarlo no sabe cómo poder cuáles son las herramientas competitivas que lo harían definir un producto sano y seguro por ello es que nosotros desde TASA hemos diseñado un modelo de gestión sostenible denominada la red este modelo de gestión sostenible no solamente impacta en el pescador artesanal sino en toda la cadena de valor que intervienen los pescadores artesanales intervienen los procesadores y finalmente los comercializadores lo que hemos enmarcado en cuatro etapas muy importantes que es empoderar al pescador es valorar la importancia del eslabón inicial de toda la cadena productiva el pescador artesanal tiene que generar ese liderazgo para poder generar el impacto positivo que necesitamos para el sector también se tiene que gestionar se tiene que gestionar su actividad para que de una manera ordenada y de una manera administrativa transparente puedan generar un impacto de desarrollo económico ser un empresario sostenible en estos casos no solamente representaría tener que el pescador pueda generar mejores ingresos sino que también se preocupe por cuidar el recurso y por cuidar el ecosistema a todo esto nosotros buscamos que en esta dinámica económica en la que ellos puedan entrar a través de la estrategia de la sostenibilidad es que entiendan de que generar una periodicidad en el comercio los haría tener o trabajar como un proveedor competitivo a todo esto nosotros identificamos que estamos apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible las metas que nos hemos trazado son responden a las a las etapas en las cuales yo les he hecho mención en estas metas nosotros buscamos primero desarrollar las habilidades blandas el tema de generar nuevos líderes locales que puedan ser el modelo para que para que ya no solamente tengamos un grupo de intervención sino que también ampliemos el hecho con todo el espectro de pesca artesanal luego ellos puedan desarrollar el trabajo en equipo y porque no llegar a generar una seguridad y el cuidado del medio ambiente el desarrollo de sus capacidades es muy importante porque desde la actividad extractiva y comercial necesitan conocer el manejo de costos de producción para que luego puedan oportunidades de escalamiento financiar y trabajar planes de negocios la cultura de responsabilidad no solamente está asociada al tema del cuidado del recurso y la trazabilidad sino al cuidado sanitario también de los productos para ello es necesario que ellos tengan ese conocimiento y luego de tener los resultados generar esa incidencia política para la sostenibilidad del sector hemos definido canales comerciales para que a través de estos canales comerciales ellos puedan intervenir en la pequeña en la mediana y en la gran escala hemos definido los canales locales los mercados competitivos sostenibles y los programas sociales todo esto lo que buscamos es que el pescador artesanal encuentre una oportunidad para que pueda aplicar esa estrategia de sostenibilidad porque a través de percibir una mejora económica y en su desarrollo necesitamos nosotros instalar instalar esa cultura que tanta falta nos hace para cuidar el recurso actualmente a través de una alianza que hemos generado con las instituciones locales en la municipalidad produce que es el ente que gobierna el ministerio aquí en Perú hemos instalado una planta de procesamiento y se ha equipado se ha equipado con todo lo necesario para que cumpla una norma sanitaria un espacio de trabajo donde no solamente ellos pueden generar ese valor agregado pueden disminuir sus mermas y a través de una de una condición de innovación empacamos al vacío entonces de esta manera nosotros le brindamos las herramientas al pescador artesanal para que ellos realmente puedan decir ahora sí tenemos un acompañamiento para poder desarrollarme y esto a mí me compromete a poder cumplir con el cuidado del recurso actualmente hemos formado ya cinco MIPES estos cinco MIPES que pertenecen a una comunidad pesquera artesanal que a su vez están formando una asociación de MIPES porque ellos serían la puerta el modelo para seguir congregando más MIPES que tengan el mismo corte de la condición sostenible a su vez en el primer mes y en el segundo mes ya han podido captar una cantidad significativa de clientes por atención delivery se han tenido que amoldar al tema de pandemia se ha generado un plan de vigilancia y un programa de protocolo COVID para que ellos trabajen de manera segura se están readaptando no solamente al hecho de la sostenibilidad sino también se están readaptando al hecho de las condiciones en las que se encuentran y esto sería el nuevo rostro que nosotros buscamos para la pesca artesanal es un rostro a través de un cambio cultural donde se afiancen digamos los valores de la sostenibilidad de la calidad sanitaria de productos a través del desarrollo de sus capacidades entendamos de que para poder cuidar o para poder proponer un desarrollo y si este desarrollo realmente lo queremos tener por mucho más tiempo es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que apuntar a afianzar la cultura de la sostenibilidad y entregándole herramientas para que ellos realmente puedan salir adelante con con todas las iniciativas de emprendimientos que tienen y papeles cartesanal muchas gracias gracias David gracias muy amable vamos a darle a a Jorge a Jorge Alberto Martínez Sánchez la palabra para que nos haga la última presentación de este summit y pedirle a ver si puede ser lo más breve posible para que podamos iniciar la sesión de conclusiones donde ya están todos los participantes listos si un segundo que proyecte vale veis la pantalla ya la ven si se ve perfecto perfecto que tal buenas tardes buenos días gracias allí para todos primero agradeceros la oportunidad para nosotros es un placer compartir los dos casos que nos han pedido que compartamos con todos ustedes y como veo que vais complicado de tiempo voy a intentar ser breve y tratar de dar los mensajes muy claros para que entendáis estas dos iniciativas lo primero de lo que quiero hablaros es de qué es lo que ha hecho Carrefour para incorporar la tecnología blockchain dentro del mundo del pescado la tecnología blockchain es una tecnología que permite realizar transacciones de manera segura confiable y transparente y es por esa naturaleza de inviolabilidad de los bloques de datos lo que hace que esta tecnología sea la socia perfecta para hablarle al cliente sobre la trazabilidad del proceso productivo transformación y distribución primeramente lo que quería contarles a todos ustedes era un punto de situación en qué marco ha trabajado Carrefour Carrefour España y la compañía en general Carrefour es una compañía global y multiformato una compañía que hace unos años se propuso un reto y el reto no es ni más ni menos que liderar la transición alimentaria ¿en qué consiste la transición alimentaria? la transición alimentaria no es ni más ni menos que dar respuesta a un consumidor que cada vez quiere mayor información demanda es un consumidor que demanda mayor calidad de los productos unos productos más sostenibles respetuosos con el medio ambiente en definitiva un consumidor cada vez más demandante de mayor información pero la transformación alimentaria que les estoy contando tiene unos pilares sobre los que se asienta y algunos ejemplos los pueden ver aquí un compromiso con el producto bio unos productos frescos a diario una marca propia garantizada y un compromiso con el medio ambiente pero como pueden comprender al final de la presentación comprenderá teníamos que centrarnos sobre una serie de productos a trabajar y lo hicimos sobre nuestra marca propia los productos de la marca Carrefour ¿por qué? porque son productos en los cuales hay un incremento en la calidad de los productos innovamos mecanismos para asegurar la trazabilidad alimentaria y continuamos trabajando en la eliminación de sustancias controvertidas y todos estos requisitos la tecnología blockchain es la que nos resuelve todas estas dudas seguramente muchos de ustedes habrán oído la tecnología blockchain o les sonará por el bitcoin las criptomonedas etc ¿en qué consiste la tecnología blockchain? o mejor dicho ¿cuáles serían los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asientan? los que ven aquí en primer lugar es una red distribuida voy a ser muy breve pero sí que quiero ponerle en contexto para aquellos que no conozcan bien de qué tipo de tecnología estoy hablando esto es una característica técnica libro contable distribuido esto significa que cualquier anotación que se realiza en el sistema va a quedar trazada y enviada a todos los nodos es decir no puede modificarse y si se modifica queda trazada por ejemplo si un interviniente de la cadena en nuestro caso puerto celeiro introduce los datos de captura del día a día y es un error y posteriormente quiere modificarlo y poner el 11 puede modificarlo pero el día a día siempre quedará registrado y por tanto trazado segundo bloque serían los smart contracts esto es lo más importante en blockchain tenemos los smart contracts o las reglas de negocio antes del inicio de cada proyecto tenemos que sentarnos todas las partes intervinientes en el proceso y definir las reglas de juego por ejemplo si definimos que el arte de pesca es palangre no se puede introducir en el sistema por ejemplo otro arte como arrastre y si se hace el sistema automáticamente nos lo rechaza en cuanto a la seguridad esto es muy obvio es una red permisionada esto quiere decir que cada uno es responsable de la información que introduce cada organización decide de forma independiente a qué usuario da acceso por ejemplo ningún interviniente de la cadena tiene que solicitar a Carrefour permiso para dar de alta a nuevos usuarios y por último confianza la inviolabilidad de los datos la información de cada nodo es la misma y coherente bueno hasta ahora ha sido muy rápido por el tiempo lo único que quería era situaros dentro del marco sobre el cual trabajamos y ya entramos en el caso de uso esto que ven aquí sería un ejemplo de todos los intervinientes que intervienen todas las partes que intervienen en el proceso de la trazabilidad de en este caso la merluza calidad y origen de Carrefour tenemos un gestor de la flota que realiza la captura del desembarco un proveedor que realiza el acondicionado y puesta en la plataforma y posteriormente en las tiendas de Carrefour donde el consumidor la compra y nosotros Carrefour en todo momento tenemos visibilidad de todo el proceso vale para entender esto ya con un caso aterrizado sin mucha complejidad imaginémonos que estamos delante en una tienda de Carrefour España delante de una pescadería y yo tengo una exposición con 30 o 40 piezas de meluza cada meluza como ven aquí tiene un yield tag en la cabeza como este que les enseño de acuerdo de forma que yo como cliente estoy delante de la pescadería y quiero conocer la trazabilidad de esa meluza cojo mi teléfono disparo a este código QR que es individual independiente de cada una de las meluzas que están en el mostrador y aquí lo que les he puesto es una serie de pantallas esto es lo que vería el cliente en primer lugar aparece una foto de la meluza y luego si yo voy deslizando con el dedo tienen todos estos datos me sale el nombre del barco la matrícula del barco una foto del barco que la ha capturado si continúo deslizando tengo un mapa dinámico donde pueden ver aquí en color morado la zona FAO donde esa meluza ha sido capturada posteriormente también me habla de todos los artes de pesca utilizados me dice si el barco que ha capturado la meluza que yo estoy trazando tiene distintos sellos de sostenibilidad muy importante me indica la fecha de desembarco de esa pieza de meluza el acondicionamiento posteriormente que fecha se ha puesto en plataforma en la plataforma de Carrefour y por tanto yo como cliente sé cuando estoy comprando la meluza desde que se ha capturado hasta que la compro tengo toda la trazabilidad completa ¿de acuerdo? por tanto como ven es una información totalmente completa y donde el cliente tiene una visión muy detallada de todo el proceso como pueden imaginar es un proyecto muy importante que tuvo una repercusión mediática puesto que se trata del primer producto a granel trazado a nivel mundial hablamos de la meluza calidad y origen de la marca Carrefour y aquí simplemente brevemente lo que les quería contar para aquellos que estén interesados en desarrollar este tipo de proyectos cuáles son las lecciones que hemos aprendido en la implantación de este proyecto simplemente cuatro pero cuatro muy importantes el equipo de proyectos tiene que haber una conexión muy importante entre todos los actores intervinientes si no en algún proceso de la cadena es probable que tengamos fuga la elección de la red y el framework de blockchain que vemos aquí tiene que ser acorde a las necesidades es decir yo tengo que elegir en base a lo que quiera realizar como compañía y en base a ello yo busco una modularidad escalabilidad gestión de coste etcétera el tercer punto es vital los partners tecnológicos tienen que ser de confianza tengo que elegir muy bien aquellos proveedores tecnológicos con los que voy a trabajar y por último y no menos importante quizás el más importante de todos los famosos smart contracts los procesos de negocio tienen que ser muy claros y tienen que dar al inicio antes del inicio del proyecto muy claras las reglas del negocio vale bueno he sido muy breve espero que hayan entendido todo el proceso y paso al segundo hecho que quería contarles bueno Carrefour España nos hemos encontrado con una situación inesperada con la aparición del COVID a partir del mes de marzo lo que ocurrió fue en general hubo un desplome de los precios muy importante yo recuerdo en esos días muchos armadores me llamaban gente de puerto y me decían oye Jorge que está ocurriendo que los precios se han desplomado esto no es rentable no podemos mantener la actividad del sector que podemos hacer sinceramente yo en ese momento era incapaz de contestarles puesto que a nosotros nosotros estábamos teniendo un reporte en el consumo pero es cierto que los precios en origen se estaban desplomando los precios de compra estaban siendo entre un 50 y un 60% más baratos que anteriormente que en una situación normal aquí pueden ver algún recorte de prensa donde se reflejaba una situación nefasta y crítica para el sector y a través de un buen amigo Javier Garaz que se puso en contacto con nosotros CPSCA nos puso en contacto con distintos armadores para empezar a trabajar y trazar un plan ¿cuál fue ese granito que por parte de Carrefour España podemos y hemos aportado al sector? nos reunimos con ellos y les dijimos oye vosotros nosotros como Carrefour España nos comprometemos a compraros de esta referencia un volumen determinado el próximo mes un volumen 200 toneladas por ejemplo en el primer acuerdo que establecimos lo que quiero es que haz tu cuenta cuánto te cuesta salir con tu barco a pescar pagarla a los marineros a los pescadores gasoil etc etc ajusta un beneficio y posteriormente fijamos un precio estable durante un mes ¿cuál es la diferencia respecto a la situación anterior? bueno sabéis que los precios esto es como la bolsa un día llega a puerto a 5 euros al día siguiente a 7 al día 2 es decir también hay una incertidumbre muy grande en el precio tanto para el armador cuando pone sus productos en la lonja como para nosotros cuando van a comprar ¿qué es lo que conseguimos de esta forma? primero garantizarle la viabilidad y la rentabilidad puesto que de partida sabe qué dinero y qué volumen van a tener ya asegurado y por parte de Carrefour en la otra en Carrefour España y en el otro lado de la balanza lo que conseguimos con esto es una estabilidad del precio eliminamos esa volatilidad una estabilidad en el suministro y por tanto poder realizar promoción del producto y fomentarlo para incrementar el volumen bueno esto ha sido una práctica que ha tenido una magnífica acogida aquí os traigo simplemente un resumen de los últimos acuerdos que hemos realizado ya llevamos 5 acuerdos con puertos Celeiro en Meluza con la lonja de Roqueta del sur de España otro acuerdo con Pespada hemos llegado a un acuerdo con un barco donde hemos trabajado con él para cambiar los orígenes de sus capturas para todo el boquerón que captura sabe que lo tiene vendido a Carrefour España a un precio que le es rentable para mantener su actividad y aquí ven los últimos que hemos cerrado las dos próximas semanas donde en la lonja dos lonjas muy famosas de España que tenían unos problemas tremendos para asegurar la viabilidad de determinados armadores bueno lo que le hemos dicho es nosotros nos comprometemos a comprar estos volúmenes durante las dos próximas semanas para a un precio que a ellos le es económicamente restable y a nosotros bueno sabemos que no estamos en el mejor precio del mercado pero un precio con el que nos sentimos cómodos y con el cual logramos una estabilidad y a la vez como decía aportamos nuestro granito al sector para contribuir con la actividad y seguir construyendo bueno y sé que ha sido muy rápido espero espero que hayan comprendido todo y nada lo he dicho muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad de participar con ustedes no pues gracias a ti Jorge la verdad es que te agradecemos mucho muy inspirador la plática final gracias a todos desde el caso éxito perdón las prisas es que el primer día nos sobraba tiempo y afortunadamente nos fuimos enganchando y cada vez más y ahora sí ya regresamos a la normalidad de tener siempre prisa al final pero gracias gracias por tu experiencia te vamos a estar molestando para ver si después podemos hacer algunos siguientes pasos lamentamos mucho que Carrefour hace años se fue en México porque muchos de nosotros crecimos con el desarrollo de proveedores de Carrefour y pues bueno estamos ahí gracias a todos los panelistas y estás invitado a quedarte también a las conclusiones en caso de que quieras ya sé que estás estoy encantado creo que tengo ahora una reunión pero lo agradezco simplemente responder una pregunta que veo que han realizado de cuánto tiempo tardamos en implementar la tecnología blockchain dos meses dos meses porque teníamos ya un ojo importante si empieza de cero quizás los plazos se dilatan un poquito más en el tiempo perfecto gracias de todas formas seguirán llegando preguntas que te las podemos poner en un correo en caso tengas un poco de tiempo para contestar por supuesto encantado de responder muchas gracias y enhorabuena por la organización mil gracias y gracias a todos los panelistas también de los casos de éxito todo está increíble creo que vamos a necesitar algunos días para digerir toda la información porque es mucho mucho